chicos y chicas bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol manía tv el día de hoy os traigo un vídeo dedicado al último lanzamiento de la marca puma nueva generación de su bota clásica la puma king nos muestra su nuevo modelo la puma king platinum la bota que hizo famosa la marca alemana a través de figuras como pelé croix o diego armando maradona presenta una evolución completamente adaptada a las tecnologías actuales es así que ahora puma nos trae un nuevo modelo de su bota clásica pero con un diseño más estilizado y que presenta un tratamiento distinto que a muchos vosotros os va a encantar es así que llegó el momento de analizar este nuevo lanzamiento vamos para allá en esta ocasión puma destaca la nueva generación de esta puma king platinum a través de una característica bastante específica es la puma king más ligera en la historia de esta bota que se empezó a desarrollar desde lo más allá de los años 70 y nunca ha parado su producción es así que ahora nos trae una bota sumamente ligera y que a través de su diseño ha querido ser una bota específica para aquellos jugadores que les encanta tener en sus pies unas botas totalmente negras una de las pocas cosas que destacan a través del negro es el logo de king el nuevo loco que ha desarrollado la marca puma para esta bota aquí justo en la nueva lengüeta que además no es un detalle que pasa desapercibido si comparamos con las otras generaciones de pumas sabemos que siempre ha sido bastante peculiar la lengüeta clásica que podemos ver en otros modelos de la puma king pero en este caso ha querido darle un cambio bastante drástico la marca alemana ya que generó una lengüeta adaptada para un ajuste ideal y bastante elegante otro detalle a nivel de diseño claramente es el logo de puma en la parte trasera y por último la suela la vamos a encontrar totalmente color plateado para que resalte según como le pegue el color un plateado bastante oscuro que resalta el negro que encontramos en el upper de la bota ya analizando más detalles técnicos de la puma king platinum el logo o bueno el borde del logo de puma que podemos ver aquí en el upper nos demuestra que la marca alemana ha querido darle protagonismo total a la piel de canguro premium que nos ofrece esta bota una bota que sin duda alguna las sensaciones al momento de tocar la pelota por primera vez con estas botas son muy buenas en una bota que por la forma en la que está desarrollada se va a adaptar muy bien al pie desde la primera vez que la usemos otro detalle que puedo destacar es sin duda la suela desarrollada con la tecnología rapid spring que en lo que nos va a ofrecer es una excelente reactividad creo que es la característica principal de esta bota que además nos va a dar un extra de configuración al momento de realizar cualquier pique al momento de salir a correr en el terreno de juego sin duda alguna puma ha apostado por una nueva evolución y creo que tendrá mucho éxito porque creo que ataca un nicho de mercado bastante específico entre los amantes de las botas clásicas bueno chicos y chicas de esta forma hemos llegado al final del episodio de hoy en el canalizamos la puma kim platinium una bota que sin duda alguna llama la atención para los amantes de las botas clásicas que quieran darle un toque más actual a este tipo de calzado es así que si les gustó el vídeo regálenos un like cualquier duda que tengan en relación a este nuevo modelo de la marca puma pueden dejar su comentario aquí abajo que se lo vamos a responder por último no olviden suscribirse en el canal para tener las últimas novedades del mercado nos vemos en un próximo episodio futbolmaníacos adiós la nueva generación suma mente perdón el día de hoy os traigo el boom miren 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 esto ya está